Ya está todo parece ser, ¿eh? Ya, me parece que ya está todo Estamos en directo, ¿verdad? Sí, ya estamos en directo, ¿cómo vamos en directo, conchetumadre? ¡Ahí estamos! ¡Ay, Caribe! ¿Qué pasó, mis niños? Feliz... Bueno... Día feliz después de Navidad Si es así, ¿verdad? Es el reloj que no tomo mis recompensas ¿Qué pasó, mis niños? Ya estamos aquí, otra vez todos reunidos Para ver PVP de alta calidad, muy bien Déjame comparto el link en todos pinches lados Yo no veo mis 100 Dream Balls que prometieron, hermano Klopp me prometió 100 Dream Balls Yo no veo mis 100 Dream Balls Es terrible, es triste Es muy triste, hermano ¿Dónde están mis 100 Dream Balls? No hay 100 Dream Balls por eso Terrible Terrible ¡Hola, Unix! Comandamos ¡Papu! ¡Papu! ¡Papu de Papus! Va a empezar todo ¿Qué falta? Falta Falta Aquí Aquí disfrutando de este juego mierdoso Que ya empezamos partidos Que ya empezamos partidos ¿Qué son? ¿Qué son las? 8 Son las 8 aquí Las 8 Ya son las 8 Terrible, hermano Terrible Me voy a pasar Me voy a pasar a jugar un juego en pinche espacio, hermano No voy a creer Estaba un shock con ese pinche juego Las necesitamos Pero dijo Club Que no Este año No Porque nos hemos portado Muy mal con ellos Fue full al SuperDriples ¿Con qué driples, hermano? Tengo nada más 16 en la caja 16 Son 16 Si son 16 Nada más ¡Ay! Esta diversión Pues esta algo de... Subir y bajar Subir y bajar Como todo Como todo tiene que ser Como un pinche monorreal Ok Ya son las 8 por el ser Y déjame ver si hay gente en la sala Ya entró Milton Míralo Mira Milton Míralo Míralo Ya Estos muchachos Apenas quedaron las 8 Y rápido se metieron Dele 8 Son las 8 Solo que aquí no se ve en mi celular Mucho brillo ¿Dónde están los juguetes? ¿Dónde están los juguetes? Mira que yo te... Yo compré un juego Un juego nuevo De... Del espacio Todo viciado con ese juego Hola Kira ¿Cómo estamos papi? Y ahora sí Este es un horario perfecto para la gente Quiere ver el streaming nocturna Que se quiere dormir La secuestra No, no me digas eso Que ella la secuestra No, nunca me digas eso Dale Dale Que yo las veo papus Dale Pesa el pase partido Culeado hermano Vamos a ver a ver si empieza nuestro mito Contra OG Low Equipo Muy bien ¡Ay! ¡Mira ese Hyuga Bondari 2! ¡Ay! ¡Ese Hyuga no está completo! ¡Mira ese full japonés! ¡Ese full japonés hermano! ¿Será cuando consumáis de cuenta el Tachibana? ¡Este, este, este sí se lo quita eh! ¡Este Tachibana sí se lo quita por momentum! ¡Bueno! ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estás hermano? Ya está, ya está Navidad hermano ¡Casi ya! Ya, ya casi fuera de Navidad Ya estamos teniendo nada de Año Nuevo Y no hemos recibido nada ¡Ay! ¡Primer rebote navideño! ¡Y le cae al Hyuga incompleto! ¡Esta mano la cae! ¡Ya se cae! ¡Esto es lo que le afecta! ¡Voy a creer! ¿Dónde están los números de Rekishi? ¡Míralo! 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 ¡Val pasa el primero! ¡Y pasa el segundo! ¡Tranquila! ¡Mira! ¡Por nada! ¡Mil puntitos le faltaron esa cae para frenar al... 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 al Misaki Se le activó un Twitter ¡Muy bien! ¡La auto intercepción hermano! ¡Se olvidó del Matsuyama! ¿Por qué todo se olvidó del Matsuyama? ¡Mira! ¡Este muchacho es de los míos! ¡Claro! ¡La 10 hermano! ¡La 10! ¡Este muchacho tiene la 10! ¡Muy bien! ¡Es de 4.5! ¡Ojo! ¡Duro eh! ¡Dura! ¡Se viene OG low! ¡Sake! ¡Ese Isisaki con la 10! ¡Mete muchachos de los míos! ¡Pase por encima de Gamito! ¡Nada que hacer Gamito! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La metió dentro! ¡Era la OG low! ¡Pero que Milton es de Perú! ¡Ese Yabu, de Yabu! ¡Oh bueno! ¡Creo que es su referente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha de ser su referente, Yunix! ¡Ha de ser su referente que está jugando! ¡O no sé! ¡No sé si Deyabu tiene... Tiene... Alguien más que favor la cuenta por él! ¡Mira más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más como sale jugando a Hyuga! ¡Tranquilo! ¡Se la manda al Tachibana! ¡Al Tachipoto! ¡Este no es el Tachipoto! ¡Este es el Tachipoto el otro! ¡Este es el último Tachipoto el otro! ¡Hah! ¡La lleva! ¡Tranquilo! ¡Tranquilito! ¡A ver! ¡56! ¡Ah! ¡Es el rojo! ¡Mmm! ¡67 contra 56! ¡Le saca 3 de momento! ¡Un ventaja, afinidad! ¡Si le saca un crítico de Yabu, Mastercatch lo frena! ¡Mmm! ¡Qué difícil! ¡Tú! ¡Y es un golazo! ¡Sí! ¡El marcador para OG Low! ¿Qué es? Es que... Ahorita... Ahorita ya es... No japonés... Y japonés... No japonés y japonés... Si no tienes uno de esos y los quieres hacer mezclados... No está mal... Pero no es lo más adecuado porque todos tienen boost por todos lados... ¡Metal Misaki! ¡Metal Misaki! ¡Metal Misaki! ¡Metal Misaki! ¡Metal Misaki! Creo que la mandó mal... Mmm... Si mal duelo, eh... Mal duelo el Takeshi... El Roberto da unos números, eh... Para... Para pasar el Takeshi... Tiene que... Mmm... Tiene que adivinar, eh... Está obligado a adivinar el Roberto... Si es que quiere pasar Takeshi... No me gusta... No me gusta... Tira... Fx el chino, hermano... Si no la vino... ¡Claro que no la vino! Mira Takeshi... Mira Takeshi, hermano... Mira Takeshi... Haciendo trabajos defensivos... ¡Uy! 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 ¡Ay, madre santa! Este se puede ir de largo ¡Ay, no! ¿Qué hizo? ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué hizo de Yabu? ¡Ay! ¿Qué hizo de Yabu? ¿Qué hizo de Yabu? ¿Qué hizo de Yabu? ¡Se lo llevó de largo! Depende, Pablito Depende de si los chinos Se eliminan a la mayoría de Colombia ¡Pero se lo llevó! ¡Se lo llevó de lejos! ¿Por qué no tiene intercepción con ambos? Mínimo Gamito Lo pudo haber tocado ¡No! ¡No, no, 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 no! La tiene dificilísima y no 30% para Yabu, hermano ¡Se lo hizo de Yabu! ¡Se tira! ¡Pero lo sale chido! ¡Sale volando! ¡Terrible! ¡Mí está el Yabu! ¡A ver, es el Yabu, wey! ¡Hola, amigos! ¡What's up, Mamos! ¡What's up, my man! ¡Terrible! ¡No! ¡Pero hermano! ¡Es de ley que sí o sí! O sea, si tiras FX Es porque vas a tirar técnica con ambos ¿Por qué no tiraste técnica con ambos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó a bloqueo blanco? Yo pensé que había tirado bloqueo normal Digo, bloqueo, bloqueo potente ¿Qué pasó ahí? Es que debería haber hecho duelo de Misaki contra Hyuga Misaki con Hyuga Hyuga no tiene una intercepción buena ¿Qué digamos? ¿Qué es la de? ¿Cuánto es? 4 a 40, mira Y de Yabu Ah, tenía la del verde Sí, claro ¿Viste a la del verde? ¡Ay! No te lo puedo creer No, sí, activó el... El problema es que Takeshi Este Takeshi de aquí Le mandó pase al Hyuga Y Hyuga llegó a 75k de parer Obviamente Tuvo que haber empatado No, ni con empatado No, no sirve así No, no, no Ni empatado Mandó mal el pase Mandó mal el pase OG, love ¿Qué puede hacer aquí? ¿Ahora aquí? ¿Qué puede hacer aquí, Yabu? La manda para atrás ¿Pero por qué? Mano, vas perdiendo 2-0 No Mal duelo, hermano Si no, adivínatela Quita esta cosa Por fuerza bruta Vamos a ver Porque mira ese momento Mira este momento, mi hermano Y apenas es el minuto ¿Qué? Minuto 12 No está ni busteado aún Claro, lo adivina Hola, adivínatela Vamos, papi Está duro, ¿eh? Mira ese Matsuyama Porreo No, este sí no Ya no, mira 62 ¿Este Matsuyama cuánto tiene? 55 ¿Y este Yabu está en la...? No Yabu no está en la zona lateral Mira Está fuera Está fuera Está fuera de la línea Mira Este Hugh Si hace pared Míralo Si tiraba pared con el crítico multicolor de Daba ¿Eh? Sale jugando el Missaiki Hermano Pase la... Uy, pasa por encima del Missaiki Pero está fuera de la zona lateral ¡Excelente! Pase por parte de Dejabu Recupera la pelota Roberto Mira Sakai ¿Cómo corre? Sakai Mira Sakai Estaba aquí hace unos segundos Feliz Navidad, Pablito Como estamos, Papu Manda pase Robertini Le caería al Tachibana Verde Está solo Solos Solos 54 Mmm No me gusta Se eleva por los aires La rata culeada apestosa 69 Mmm ¿Cómo se ve si le dan los números En RNG? ¡Nada! Es un golazo La rata apestosa Hermano Y este se pone a más Uno No le paro la pared de Dejiga Porque No, no, no Pero bueno No, no pase con Takeshi Le mandó un pase con Takeshi Con Takeshi Y Giga Y Giga tenía 75k de pared Y máximo le dio 15% 15% En la intercepción creo que no se activa Tanto Porque es 18.1 Creo que el Easy Win Solo aplica Con, ¿Cómo se llama? Con la entrada O con el bloqueo O con el bloqueo No, apenas va empezando Masazu Apenas está empezando Pared a la espalda Mira, mira nada más Mira Mira nada más Se cae Terren tremendo Activa FX El chino OG LOG 56 Contra 67 Podría ser que le dejan Los números Ellos Siempre y cuando Se ha quedado Bueno Olíralo Mira Mira Por 4000 puntos Míralo Es un golazo De 3-1 Es un bug De abajo del cálculo Es que con la intercepción Es difícil Con la intercepción Porque la intercepción Ahorita mismo Nada más llega A 18.1 Lo cual no aplica En el Easy Win No entra en el cálculo Mal duelo Mira esa rata Mira esa rata El Easy Win Nada más aplica Con 36 puntos De 30 a 36 Más no Por debajo De ese número Entonces Si tú Sacas 15 puntos Y cacho No se activa El Easy Win Mira esa rata Pues todos Haciendo labores Defensivas Ándale Ándale Mira como Corre la rata Míralo Se acaba El partido Y Hong Kong Se lleva El primer puntito Digno de ti Le ponen Le da la manita Claro El poder De los G23 No nunca dudes De los G23 Hermanos Los chinos Posible Hermano Es que son chinos Son chinos Culeados Es que ya A los asiáticos Las unidades más rotas Del juego Y te hacen maravillas Hermano De la noche A la mañana Se vuelven buenos De la noche A la mañana Se vuelven buenos Como el primer partido Me fallaron Un hermano Voy a tirar Una de estas mierdas Tendría que ver Claver Eso hermano Tendría que ver Claver eso Tendría que ver Claver eso Porque yo realmente Tengo entendido Que con la intercepción No aplica Porque si saca 18.1 Se queda normal Miren Se machilla Madryn Collection Ay saldo Madryn Collection Hermático Como Cuatro de esa cosa Tengo cuatro Matsuyama Dream Collection El final Si, si tengo Al Urabe Random Si conseguí Al Urabe Tengo Al Urabe En mi plantilla Ahí lo tengo Ahí lo tengo Lo tengo Bueno Es que como Lo he dicho O sea Que hay más de 10 Es que la intercepción Debería Ahorita mismo Ya la intercepción A estas alturas Del juego Debería estar Por encima Del 36 Ya para rebotarla Pero Como Club No ha checado Aún eso No lo ha tocado Porque Rebotaría más Pases de lo que Uno parece No lo han tocado Porque saben Club Ellos mismos Que rebota más Pases de lo que De el 30 36 rebota más Pases De los que Gana Ya sé Ya sé Que no hubo Dreambles Pero pues Que quieres Que te diga Papi Todo No No Le dejé La entrada Perseverante En S 91 Creo S 90 Por ahí Le metí La intercepción Forzada Y la Es que Urabe Tiene Tres Intercepciones La intercepción Forzada La intercepción Perseverante Y la intercepción Creo que es Dinámica O algo así Desequilibrante Tiene Tres intercepciones Y las tres Tienen diferentes Momentums Es lo increíble Urabe Sale El chino Culeado Hermano Con la plantilla Esa plantilla Esa plantilla Nada más Nada más Mira Nada más Mira El meta Ahorita Es japonés Hermano Es sí o sí Japones Si no tienes Equipo japonés No sirve De nada Hong Kong Hong Kong Mira Bruno Barrito Todo Que todo Va a estar Bien Todo va a estar Bien Todo va a estar Bien No se preocupen Ok Sale jugando Su vasita Con Matsuyama Que bloqueo Nadie Bloqueo Uy El único El único Regalate Hermano Despeje Táctico Despeje Táctico Sasa Mira Ese rebote Agárrala Papu Agárrala Agárrala Catch Tírale Catch Ay Este Que está Incompleto Este Ken Creo que es De físico Este Ken 10% ¿Verdad? Tiene el 10% De razón ¿10%? 6% Es una segura Claro Hermano El cat Ay no ¿Por qué el puño? Ay se la droga Ay pero No es una muy Minada No se activa El 20% De Matsuyama Está Hyuga Pase por encima De la que Excelente Juego de pase Soberbio Sublime Sublime Excelente Hoy tenemos Estrito de Navidad Claro Papu 80 80 Contra 69 ¿A quién le va a doler? ¿A quién le va a doler? 26% Contra 74 Vamos a ver Si quien hace algo Respecto Se tira por los aires Y míralo El que Naciendo milagros El que Naciendo milagros Hermano Aquí se Llenó de duelos Se llenó de duelos Se llenó de duelos El muchacho Terrible Terrible Tiene tiro ¿Verdad? No tiene tiro No No pasa No pasa del segundo No No ha pasado Ni del primero Recupera La pelota El Izawa Uy no Mal pase Creo que la barra Va a pasar Por encima de Shisaki No No ha pasado Por encima de Shisaki Pero No se le activó Ah no Se está por la lateral Se está por la lateral De Shisaki Pero no le bloqueó Ninguna técnica Trabs Nada Tras facial Manda Pase El Subacito En el Shisaki Se la lee Por supuesto Claro Mira nada más Es en Shisaki Hermano La 10 Así como me gusta La 10 La 10 En el Shisaki Pase Uy no No se si yo te sea Buen duelo Desconozco Si este sea Un buen duelo La tocan No tiene FX Mi compadre Mira nada más Mira por ese crítico No le dio Eh Ahora le toca Al otro Hugo Madre santa Dice Dice que las tiene Clavo Al rato La saque 82 K Hermano Madre santa 77 77 77 77 77 Que nace Los mismos Milagros Hermano Se tira Por los Aires Si no Este sale Volando Hermano Este Ken Sale Volando Ay Mi madre El Ken Dice que Mínimo Dice que no Que le van a volver Vende el juego Hermano Sale Jugando Takeshi Hermano Takeshi Uy No se Creo que fue Hyuga En vez de Misaki Que le bloqueo La intercepción Muy bien Ay Hermano Esta cosa A mi Siempre me bloquea La entrada Hermano Siempre La entrada Manda Regate Micael Mira El Time Bomb Mira nada más Time Con cuidado Con cuidado Micael Musulmán Manda La pelota Uy Ay Dios Santo Incremento De momentum Incremento De stats Pero este Izawa Se pasa Todo eso Por el arco Del triunfo El Izawa Se pasa Eso Por el arco Del triunfo Si no Adivinas El Izawa Si no La divina Si te la roba No La divina Y Fyuga Sale Jugando Pero pierde Todo el boost Pierde Todo el boost Hermano Retiende Uy Pero la debufio Ay Muy bien La levanta La levanta La levanta Quítate El debuf Quítatelo Es debufo Rápido Papu Recoge La pelota Hyuga Solo 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 Se viene Otra vez Solo El otro Hyuga Manda Tiro De Hyuga 77 Contra 69 30 Contra 69 Vamos a ver Silando Si le da Queda otra vez Para el milagro Si Hyuga Ya finalmente Mete el primer gol Sale Te tira Kenny Míralo Otro milagrito De Kefra El chino Increíble Está mal parado Está mal parado Pero esta vez Se le acabó El FX Ya se le acabó El FX Ay Pero le quitó Las dos paredes Oh Pero si El regate No tiene La entrada buena Ojo No tiene la entrada buena De 4.75 Así que lo voy a poder Pasar por momentum Claro que si Lo pasa por momentum Este crítico Salvador Mira nada más El Tsubasa Mira nada más No sé cómo sale jugando Se levanta La pelota En el área Pero Ay Está diciendo El Lita Pero aquí está Misaki Aquí está Misaki No se está Offside Creo que también Está Offside Manda la pelota A su bacita Quien A quien Ay A quien fue Ay No alcanzé a ver 1% De pura fe Pasa por encima De todo mundo Ay Pero Lo hago Misaki Lo agarró Misaki Hermano Lo agarró Misaki Creo que era para Para el Para Takeshi No te lo puedo creer Hermano Misaki Agarró la pelota El Takeshi No te lo puedo creer Increíble No te lo puedo creer Esto La midió mal La midió mal Esto lo puede costar El partido Al muchacho Al muchacho Qué mala suerte El Takeshi El Takeshi El Takeshi No lo agarró Terrible El metal El grave El grave Qué guapo El grave No puse nada Ay Pero por qué Esta Ay Por qué Esta La subió S99 No te lo puedo creer Por qué No Esta Esta No se sube S99 Esta Si no Esta Si no La que se tiene que subir S99 Es esta Es esta Esta Se tiene que quedar S90 O S89 No 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 Y este Qué hizo Este 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 Es igual Hermano Este Igual No 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 Le farmen S99 La entrada Perseverante No No Por favor No Qué hacen Con esto No Es En tu Hora En tu En tu Hora Bueno El KEN Ahora Usa RNG Para 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 Hora Porque Tiene La Latente De Lucha Lucha Tenaz Un Random Es la De Lucha Tenaz Es la Lucha Tenaz Y Se Creo Que En ese Treinta En ese Veintisiete No Me Acuerdo No Me Acuerdo Yo De S91 Por Ahí Porque Llegaba 430 De Momentum Y Por Lo Genial Los Regates Tienen Entre 340 Y 350 Ya Los Regates Más Duros Tienen 470 A 500 Por Eso Yo le Dejé La Barrida Con El Ishizaki Vamos a ver Cómo Yo Farme A Ishizaki Digo Al Al Culeado Este Del Del Urabe Este es Un duelo Un duelo Que promete Un duelo Prometedor Está La rata Apestosa Aquí Pero Tendría Que Hacer Regate Y Mandársela Aquí A Hugo Corra Mira Cambio Urabe Manda Pared No Es Muy Convencional Eso Somos El Mejor Pugo Que Existe Mira Las Ratas Apestosas Mira Cómo Juegan Las Ratas Mira Cómo Se Pasan La Pelota Las Ratas Apestosas Hermano Se Levanta La Pelota Pero Está Buffeado Tiene Debuff De Técnicas Es Debuff De ¿Cómo Se Le Llamas Este De Números Se Levanta Uy Esta Rata Ya Se Quedó Vacía Esta Rata Quedó Vacía Se La Mudo La Rata 54 67 De 59 Pasó 67 Bajó Mucho Un Crítico Dorado Porque Si Para Asegurarse Ken Se Levanta Se Tira Por Los Aires Y Míralo Rechazando Siendo Su Trabajo Traes El Que Le Queda Takeshi De Quién De Takeshi De Claro De Insta No Mal Duelo Ay Mal Duelo Armado Mal Duelo Mal Duelo Y Este Sistema De Entrada Buena Ay Mira Bajó Mucho 64 5 A 59 Ojo Ojo Que Le dio Vía Libre Le dio Vía Libre El Chino Este Feliz Navidad Jeremico Matamos Papu Extremo Rápido Pero Fue La Otra Jugada Fue Cargo Extremo Del Otro Del Primer Tiempo Bruno Que Pasó Por Encima De 3 77 7 4 22 3 Hacer Hacer Quien Se Levanta Se Tiro Por Los Aires Y Sube Volando Le Devolvió Le Rdj Ahí El Juego Hermanos Se Lo Devolvió Si Si También Se Vieron Las Caras Este Este Se Vieron Las Caras Ahí Se Vieron Las Caras Estos Muchachos Pero Creo Que Colombia Se Lo Llevo Pero Hong Kong Creo Que Fue Con Una Con La Banca Con La Banca Alternativa Porque Yo No Me Acuerdo De Estos Muchachos Bueno También Porque Muchos Mejoran Su Equipo Muchos Ya Tiene Equipo Japonés Tira Regate Mi Rata Culeada Pestosa Mira Mira Mi Rasa Mira La Rata Mira Como La Juega La Rata Culeada Hermano Pase El Urabe Pase El Subasa Uy Malpase 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 Hermano Malpase No No Pero Tiene El Espeje Claro Tiene El Espeje Muchacho Sabe Cosa Sabe Cositas ¿Qué puede hacer Aquí El Muchacho Crítico Multicolor Se le está Acabando El FX Le cae La Otra Rata Apestosa Mira Espeje Espeje Parecen Pase Hermano Este De Me Gusta Este De 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 El El Zawada Está Fuera De Su Area Aquí No Puede Hacer Absolutamente De El Zawada Nada 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 Saber Que Puede Hacer El El Misaki Tira Se tira El Primer Regate Claro Lo Paso Tranquilamente Tranquilito El Misaki Va a ser Que Hice Misugi Hice Intercepción Pero Rebota La Pelota Le Cae La Pelota A Takeshi Uy No Malpase Creo Que Pasó Por Encima Del Misaki Uy No Pero Se Metió En Su Asa Quiere Que Ya Le Fx Ahora Para Que La Pared Le Cueste Menos Podría Ser Pops Podría Ser Esta Cosa Esta Sibir Sale Jogando 11 11 11 11 12 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 13 13 13 14 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 19 18 19 19 20 20 21 19 20 20 19 21 21 21 21 22 22 22 22 24 24 34 25 25 25 15, 6 3 18, 19 19.5 en bond hermano Aquí se fue 19.5 No te lo puedo creer El muchacho El muchacho, el muchacho Vamos a ver que puede hacer Que mal cambio dice el muchacho Vamos a ver con una formación 3, 2, 2, 3 Vamos a ver si esta formación le funciona al muchacho Para seguir adelante en el ataque Se le ponen cuenta que Que es el Hyuga Ah, este vuelo 73 Debe estar perdiendo Pero no es así, así no es el juego Así no funciona Tira a pared, pero si en el busto No le dan los números al Hyuga La cae recuperando La pelota, haciendo labores defensivas Ay, mal vuelo No me gusta este duelo No me gusta, no me gusta Ya se que tiene ahorita tenacidad Pero no me gusta Nada, no me gusta Tira a pared, podría tirar regate Claro, tiene regate Nadie me parará Míralo 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 El Hyuga Míralo El Hyuga Hygaruga Excelente Pase Hermano Esos pases clandestinos Que me excitan Hermano Manda la pelota 1, 12 Dale Ya está completo Ya está completo Esa rata Hermano Un crítico Un crítico A plata Es el crítico A plata Hermano Míralo 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 A ver Le dan los números aquí En 62 62 contra 67 409 Vamos a ver ¿Quién se levanta Y se tira Por los aires? ¡Oh! Madre del amor Hermoso Tres veces Ha frenado Y que no estilos Tres Increíble Este Antidoping Aquel hermano Antidoping Por favor Manda la pelota Ahora si le ponen Los números Los copos a 66 Ay Ay No sabría Decirle aquí Me cuesta Creer lo que va a pasar Por momentum Me cuesta Creerlo Antidoping Ese Queda Hermano Antidoping Por favor Si le regate Su asita ¿Qué tal Deimos ¿Qué tal Mi hermano? No 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 Lo que es aquí En México Es still Christmas Te va a saber Quita el Tsubasa Tira el Fx El chido Hermano La mala patradista No Le queda No No Se la regaló No 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 Le dio la última jugada Hermano Le dio la última jugada Ahí está No 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 Le dio la última jugada Le tira Le tira Le tira regate Mira la rata Mira la rata Cómo se viene la rata Apestosa Hermano Ay Se la lave Es aquí Ese Takeshi Está fuera de la zona Está fuera de la zona Hermano No Te lo puedo creer Si le tira de entrada Se la lleva Se lo lleva Si le tira de entrada Se lo lleva Hermano Madre santa No te lo puedo creer Uy no Tiro pase ¿Por qué tiro pase? ¿Qué le pasa Tiro pase? ¿Por qué? Pase a Hyuga Ay Quiero asegurársela Quiero asegurar Quiero asegurar El gol Hermano Quiero asegurar El gol Manda Tiro con Hyuga De un 76 Contra 70 Podría ser Pops Podría ser Que Ken Se tire Un último Milagro Un último Milagro Dime por favor Que sí Dime por favor Que sí Ay No te activo FX Defensa Sein Que doble ¿Quién se levanta Ese tiro Por los aires Y tira Un milagrito El Ken Hermano Se tira Un milagro Pero ese milagro Le costó A ambos Ambos Se van eliminados Ambos Se van eliminados Y se ríe Se ríe Se ríe De ese Bruno Barrera Hong Kong Hong Kong No No te lo puedo creer Hermano Hemos visto Cinco paradas Del Ken A base de RNG Increíble Ese milagro De Ken Ese milagro De Ken Cállate Cállate Bruno Y ese Bruno Barrera Se viene El master Se viene Se viene El jefe Abre 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 Le tengo Abre 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 Es 86 Todo lo demás La intercepción Esta pedorra La intercepción Forzada Y la intercepción Uy hermano Tres tipos De intercepciones Para Para el uno Se viene El jefe Ojo Ojo Dicen que se viene El jefe Un ticket Para hacerle Antes de que Empiece el partido Porque se va a tomar Su tiempecito No me salió Un carajo Vámonos Vámonos Aquí Vámonos 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 Al partido Ay no Este no Vamos Al partido Ahora si Let's go Seguir El jefe Dicen El jefe De jefes Ahí está El Kenobi Uy Seguir Irene Cuidado Con Irene Que me comentan Que Irene Tiene pene Con cuidado Como siempre El mejor MSA El más canchero Vamos a ver ¿Qué estamos aquí Hermano? 58 y 20 Muy bien Este equipo Promete Tenemos la clásica Formación 3-1-3-3 Para más de Para más alto Con la delantera Muy francesa La serie único No sé No sé Fabrice Depende Ay excelente Excelente Pase Go fantasma Mira ese Obi-Wan Mira Obi-Wan Hermano Le tiene Tiene encima Al ¿Cómo se llama? Al Este ¿Cómo se llama? Este es Payul Y no lo detectó El juego Ojo que no lo detectó El juego Mira la pared Uy rebotó Uy mira Míralo Míralo Creo que No 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 vio lo de la pasiva Del área penal No vio lo de la pasiva Del área penal Increíble Obi-Wan Obi-Wan Hizo de las suyas Hermano Obi-Wan Confundió al rival Confundió al rival 77 Contra 43 73 ¿Cómo se llama? Gino No me fijé 69 Contra 30 Vamos a ver Si Gino Si tiene un milagrito Hermano ¡Gino! Senti La tira Apolo Sale Si sale volando Hermano Sale volando Gino Obi-Wan Se tira Se tira Su mitico Truco de la confusión Jedi. Increíble, fascinante. Va a salir jugando Irene. Cuidado con Irene. Cuidado con Irene. El Obi-Wan, el Master, el Master. El Obi-Wan, el Kenobi. Malvás, está jugando muy mal Irene. Está jugando terriblemente mal Irene. ¿Por qué? Porque Irene tiene pene, dicen. Allí, aquí. Queda con cuidado, con cuidado. ¿Qué pasa aquí, hermano? Le da regate, mantiene el esférico por la rebota. Para eso mejor despeja, hermano. Para eso mejor despeja. Bajó muy bien la defensa, Irene. Bajó muy bien la defensa. Bajó excelente la defensa. Sublime. 68 contra 62. Tiene mucho momentum, eh. Podría ser Pops. Podría ser. Le tira pase. Uy, míralo. Míralo. Míralo, Irizawa. Usando el RNK a su favor, hermano. Y se lleva la pelota Obi-Wan, el Kenobi, hermano. Manda la pelota con el Smisaki. Y está el Hyuga. Hyugaruga. Ay, pero no hay Takeshi. Ay, no, 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 no. No hay Takeshi. No está activado. No está activado. No, está activado. Pero no hay Takeshi tampoco. Este equipo no lleva Takeshi. ¿Por qué este equipo no tiene Takeshi? ¿Por qué no hay Takeshi? Manda regalte el Urabe, hermano. Recupera la pelota, mi querido Urabe God, hermano. Urabe God. Mesa Urabe ya está cansado, hermano. Ya está cansado. Excelente, hermano. Excelsior. Lobo, lobo. Revolver el rebote, dice. ¿Qué podría hacer aquí, hermano? Ya el pierce sigue gusteando más. Ya es lo máximo que puede alcanzar. Setenta y nueve. Cállate ese pierce, hermano. Increíbles. Es sublime lo del pierce. Tira FX. Mira, ahora sí. Le rebota la pelota, hermano. Y le cae la pelota al Mizugi. Se acaba el primer tiempo. Y se acaba el primer tiempo. Uno. Cero, a favor. Obi-Wan, el Kenobi. Vamos a ver, vamos a ver el bond, hermano. Tiene 58 de bond. Más uno. Más uno. Más tres por ciento. 63 a japoneses. 58 a japoneses. No, 61. 61 a japoneses. 61. Por el lado, Irene, ¿qué tiene? 58.5. Pero no tiene ningún boost extra. Todo está... Ay, míralo. Dream Collection. Dream Collection. Dream Collection. Dream Collection. Dream Collection. Dream Fest. Y estos nomás son de gacha normal, hermano. Junto con el... Bueno, son de gacha regular. Me trata Kashi. ¿Por qué está Kashi en la banca? ¿Por qué está Kashi en la banca? No te lo... No lo puedo creer, hermano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco japoneses rojos. ¿Por qué Kashi está en la banca? ¿No está bien farmeado? Claro que está farmeado. Pero entonces... Rico. ¿Por qué es free to play? No, no, Jenny. No, pero no sé. Yo también siento free to play, hermano. Yo sé que hay Kashi culiao. Bueno. A veces free to play. A veces pay to win. Ok, perfecto. Mira, ahora sí. Eso es de lo que estoy hablando. Eso es de lo que estoy hablando, hermano. Sale jugando hacia los japoneses. Le traigo la pelota a Mikael. Mikael. Se le elevó el momentum. ¡Ojo! ¡Ojo! Se le elevó el momentum. 453 de momentum. Pero no sigue siendo muy poco para Takeshi. Poquito. Que Takeshi al medio no me gusta, ¿eh? ¡Hola, Jennifer! ¿Cómo andamos? No sé, puede ser. En vez de irte Poppy, te voy a decir mami. ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo andamos, mami? Manda, pase Takeshi. ¿A quién? ¿A quién va el esférico? Tratarán de cargar, ¿eh? Ay, no digas. Pase por encima del... ¡Hyuga! Pase por encima del Misaki. Nada que hacer el Misaki, hermano. Tratarán de cargar mucho. ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Manda, la pelota. Más duelo, ¿eh? Tiene que adivinar. 60.5, 61. Ya lo empató más mínimo en el ganancia de Bond. O sea, ¿qué puede hacer? Si adivina el Misaki pasa, si no... Va a perder el esférico en una zona peligrosa. ¡Muy peligrosa! Adivina, el Misaki. Pero rebota la pelota el Misugi. Dile que la pelota la rata. Pasa el Hugo, hermano. Pasa el Hugo. ¡Ay, pero se metió el Misaki! ¡Ay, lo mató mal! ¡Ay, se metió el Misaki, hermano! ¡Se metió el Misaki! No te lo puedo creer. Oye, 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 este tiro, ¿quién lo tiene? Este tiro, ¿quién lo tiene? ¡Manda, pase el Misaki, hermano! ¡Y recupera la pelota, Misugi! Así que pasa el Misugi, con quien se lo cuando... Con Misaki, mira, pase el largo, excelente, pase, hermano. Pero no, no, no se la adelanta, no se la adelanta. ¡80! ¡80! ¡Acá! ¡80! ¡Acá le tira el Hugo, se carga, hermano! ¡Se la cae! Creo que le den los números, eh. ¡Acá le creo que le den los números! ¡Están riendo! ¡Eso, eso, eso espero, eso espero, eso espero! ¡Mira, Elizago haciendo, haciendo milagros, Elizago! ¡Pero el balón cae fuera, fuera! ¡Ay, es lateral! ¡Manda, misaki, la pelota, se le cae al Fuga! ¡Le cae al Fuga, pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¡Muy atrás, muy atrás! ¡No, alcanzó a meterse al área del Fuga! ¡Por nada! ¡Por nadie te trae la entrada buena! ¡Claro, trae la entrada buena! ¡La entrada acelerada! ¡No sé qué puede hacer! ¡No, es que puede hacer cada uno! ¡La rata, por momento, no se la puede quitar, eh! ¡Ay! ¡Ay, pero Dutic no compró la intercepción buena! ¡No! ¿Cómo que Dutic no compró la intercepción buena de esta chivada? ¡Anda, la pelota crítica! ¡Multícola para la rata pestora! ¡Ay, normal! Pero no está dentro del lado penal el Fuga, no está dentro del lado penal ¡Sententa y dos contra sesenta y dos! ¡Sigue siendo mucho, eh! ¡Sigue siendo mucho número! ¡Oh, sé si quién se tiene un milagro! ¡Ocho, cuatro por ciento! ¡Claro, el Ken sabe lo que hace, hermano! ¡El Ken sabe lo que hace! ¡El Ken se levanta y se tira por los aires! ¡Y la revienta! ¡Muy bien! ¡Dice el Ken! ¡Muy bien! ¡Sublime! ¡Sobresaliente el Ken, hermano! ¡En labores de portero! ¡Sobresaliente el pase con Micael, hermano! ¡Pase con Micael! ¡Le ponen que ahí viene! ¡Aún le queda el FX! ¡Ay, esta entrada nunca me gustó, hermano! ¡Ya tienen que renovar la entrada del Fuga, eh! ¡Tienen que renovar la entrada del Fuga! ¡Sí, 484 de Momentum! ¡El regate! ¡Solo el regate! ¡505 de la pared! ¡Increíble! ¡Fascinante! ¡Simplemente épico! ¡Épico, épico! ¡Tira la pared! ¡El Misaki! ¡Misaki-kun! ¡Vamos! ¡Bienvenido el Golden Kombi! ¿Podría ser Pops? ¿Podría ser? ¡Ah, mira qué nietas! ¿Y fue porque tenía el crítico? Si no, no le daba, eh. ¡Recupera la pelota del Matsuja! ¡Uy, no! ¡Malpase! ¡Uy! ¡Ese crítico dorado salvándole! ¡Sacándole las papas del horno! ¡El Matsuja mía! ¡Cómo se le... ¡Mira cómo juega el Matsuja! ¡No le puedes bloquear nada al God Urabe! ¡Por qué es el God Urabe, hermano! ¡Es el God Urabe! ¡Mira, este también lo ha formado! ¡Mira, mira! ¡Qué bien lo ha formado este muchacho! ¡Nada mal! ¡Nada mal! De todas maneras, no va a servir porque este muchacho ya va a usar sus técnicas. ¡Se duele bloqueo! ¡De ti! ¡La entrada del Urabe! ¡Uy, falta! ¡Ay, falta del Urabe! ¡Ay, falta! ¡Ese Urabe, hermano! ¡Ese Urabe, mira nada más! ¡Muy buena labor defensiva! ¡Pero sin... ¡Pero porque no me estás falta, papi! ¡No me estás falta! ¡Ese viene el Misaki, hermano! ¡Se viene el Misaki! ¡Pase a quién! ¡En el 10 a Hyo! ¡Aquí 10 a Hyo! ¡Aquí está el pase! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está el pase! ¡Manda la pelota el Misaki, hermano! ¡A eso sí me gusta! ¡Sí! ¡Ay, se metió el Urabe! ¡Y el Urabe sí frena! ¡Sí frena al Hyo, eh! ¡El Urabe sí frena al Hyo! ¡Hyukaruga! ¡Tira intercepción! ¡Se viene el Hyo, hermano! ¡Se viene el Hyo, hermano! ¡El Urabe no pudo leer la jugada! ¡79 contra 73, hermano! ¡Mira mi con crítico! ¡Claro! ¡Adelante los numas al pobre Gino! ¡Gino se tira por los aures! ¡Y es un golazo! ¡Golazo, hermano! ¡Y esto se pone 1-1! ¡1-1! ¡Hola, disculpen! ¡Han dado regalo! ¡No, no, no! ¡No dieron nada, Roberto! ¡No dieron nada! ¡No dieron nada! ¡No dieron nada! ¡Ay, yo pensé que se había metido la red apestosa! ¡Oh, creo que se metió en la chenada que no había, eh! ¡Debía haber metido el verde, no el azul! ¡Mira esa pared! ¡Esta sí es una pared pay to win, hermano! ¡Esta sí es la pared pay to win! La pared en sueño pay to win, hermano, no le da el tiempo, no le da el tiempo, no le da el tiempo. Si tuviera extensión de pared como Hyuga, sí le da. Pero esta vez no, 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 no. ¡Uy, sí le alcanzaba los números! ¿Tiene extensión de pared? A ver, está aquí. Terminó hasta por acá. Es cada dos barras. La pared avanza a dos barras. Ok, ya más o menos, más o menos, ya le calculé. ¡Ya le calculé! ¡Ya lo medí! ¡Perfecto! Tío, regate con el primero. Tío, regate con el primero. Bueno, hermano, mira nada más, mira nada más esa natureza. ¡Mira nada más esa natureza, hermano! Dando la talla, dando la cara por el equipo, güey. Bueno, déjame... Bueno. Ya le puse el puntito, hermano, ¿cierto? ¡Se levanta natureza por los aires, hermano! 70-74-74, que él tiene ventaja. Pues muy bueno, sí, claro. ¡Tú viste a qué habría tirado raso! Porque a quién se agustea, se agustea. Y me hace peor. La dejó pasar porque ya había ganado de todas maneras. Han venido mil dream balls. ¡A todos nos den el mil dream balls, club, hermano! ¡Increíble! ¡Increíble, de club! ¡Se acaba el partido! Y Diego, nuestro pedo Obi-Wan, el Kenobi, se lleva, se lleva el puntito, se lleva el puntito, hermano, se lleva el puntito. Se lleva el puntito, se lo lleva, hermano, que rico, dice, el puntito. ¡Uuuh! ¿Está en la sala? No, vamos a esperar a lo que entran de la sala, vamos a tirar otro ticketcito, hermano, otro ticketcito. ¿Aquí está? Muy bien, perfecto. ¡Perfecto! Sale algo, lo que entran, el Obi-Wan, el Kenobi, hermano. ¡Uy, aquí hay algo! ¡Terrible! ¡Noches! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches, papi! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches la gente que está pasando por aquí, hermano! ¡Buenas noches! ¿Qué me salió, hermano? ¡Qué saludo! ¿Qué pasó? ¡Pero por qué me están saliendo tanto Matsuyama, bonito! ¡Esta no es la hora de Matsuyama, hermano! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ya tiene la insignia del vaquero, hermano! ¡Ya tiene la insignia del vaquero, Facundo, hermano! ¡Ya tiene la insignia del vaquero, hermano! ¡Mira el vaquero, qué bueno está el vaquero, hermano! ¡Taba más malo en la insignia del vaquero! ¡Puro pinche vaquero, hermano! ¡Ay, güey! ¡Mira, mira, al Bruno! ¡Se volvió ese agüita! ¡Ya tiene la insignia del vaquero, hermano! ¡Cómo! ¡Taba jugando las imágenes del vaquero, hermano! ¡Cómo me las adoro! ¡Sale jugando 8! ¡Uy, este es duro, eh! ¡Ojo! ¡Este muchacho de aquí sí es duro, eh! ¡Es durito, durito, durito! ¡Sale jugando V1 que no! ¡Me vas a concluir! ¡Qué vas a hacer de jugando, el muchacho de Hong Kong, hermano! ¡What's going to be played, Japanese! ¡58.5! ¡Bueno, 60%! ¡Sale jugando, hermano! ¡Sale jugando V1 que no! ¡Mira cómo se cierra, eh! ¡Pase por encima de Pierre! ¡Nada que hacer Pierre! ¡Uy, pero pasó por encima de Takeshi! ¡Mira ese Takeshi! ¡Mira ese Takeshi! ¡Está toda la banda sola! ¡Se mete, se mete! ¡El Misaki, digo, el Akai! ¡Ay, pero tiene el pase, eh! ¡Ya no le dan los números a la calle, eh! ¡Ya no le dan los números a la calle para frenarlo, eh! ¡Mira nada más, hermano! ¿Qué pasó, Joel? ¿Cómo estamos, Joel? ¡No le dan los números! ¡Tira regate, tira regate! ¡Mira el primero! ¡Tendrá que tirar... ¡Entrar a la calle en el segundo! ¡Si es que adivinó! ¡Claro! ¡Que tira de entrar! ¡Uuuh! 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 ¡Que tira iglesiva! ¡Increíble! ¡No, sublime! ¡Se la manda a Hyuga! ¡Se la manda al 9! ¡Hecho y derecho al 9! ¡Se viene Hyuga! ¡Ya nada más! ¡Como chute ese Hyuga! ¡Mira nada más! ¡26%! ¡Se tira por los oigres! ¡Nada que hace ahora sí! ¡Nada que hace el pobrecito Ken, hermano! ¡Ay! ¡Me pican los ojos! ¡Ay! ¡Sale jugando la rata pesta! ¡Vamos a ver si Hyuga aunque... ¡Si Hyuga no se vuelve a equivocar, hermano! ¡Que esto le costó mucho! ¡Ay! ¡Creo que la volvió a mandar mal Diego, hermano! ¡Sí! ¡La volvió a mandar! ¡Uy! ¡No se activó la auto-intercepción esta vez! ¡Milagro, milagro! ¡Pero este duelo no me gusta! ¡No me gusta este duelo! ¡No me gusta! ¡No me gusta para nada este duelo, eh! ¡Tiene que adivinar Hyuga, eh! ¡Tiene que adivinar Hyuga, eh! ¡Tiene que adivinar Hyuga, eh! ¡Está habilitado el Techibana! ¡Tiene que adivinar Hyuga! ¡Tiene que adivinar Hyuga! ¡Os env ihren 먹on, eh! ¡Voy a tener que adivinar Hyuga! ¡Se lo lleva el pobrecito de Isawa, hermano! ¡Pobrecita de Isawa, se lo lleva! ¡Ay! ¡Pero quítate el debut! está desesperado Diego por ese gol hermano está desesperadísimo por ese gol ay mira 73 ay 74% con ese crítico hermano quien se eleva se tira por los aires y también sale volando el gen menos mal tenía fx hermano dices menos mal sale jugando el muchacho de hong kong la natureza natureza con quien pasa con mi cael claro pasa con uno de los que es el mejor pasa a que es excelente excel si hijo de base es increíble ay mira esto es ay ay tiene el dúo champaña tiene el dúo champaña como le pesa no tener a misaki al misaki dreamfest le tira la entrada para asegurarse claro pero este lo ha tirado a pared este le tira a pared mira nada más el dúo francés ulala señor francés el mío se pega haciendo toda la jugada del solo 78 me sorprende que ese pier tenga tanto remate ya en el final del primer tiempo que podría hacer kipear que podría hacer aquí nuestro querido artista del campo le tira regata el artista del campo una marco se ve el artista del campo hermano ahora se mete el izahua otra vez se mete el izahua es izahua esos números defensivos contra pierre este pierre pierre ay esta vez no lo adivina pero míralo míralo look at that shit mira como se lo lleva hermano le tira el debuff se le levanta la pelota está habilitado kiwa está habilitado hey ref ¿cómo estamos popi? ¿cómo estamos popi? mira brille ya en mi saiki dream collection ya no es tan bueno para lo que hoy día están trayendo los los mediocampistas y delanteros que sean casi casi son 70k de 70, 73k de pase es muy difícil es muy muy difícil mantener el ritmo estos iguales jajajajajaja así pasa ahora le toca a Kaell hacer el milagro ay pero se le acabó la fx ay se le acabó la fx ay 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 claro le tiran el rng le tiran el rng pero no se activa el rng no se activa el rng es terrible cuantas veces es absurdo pero es al final de cuentas al final de cuentas es suerte del juego hermano lo bueno es que nos dijo que todos tienen la misma suerte según que todos tenemos la misma suerte increíble hermano increíble vamos a ver que tiene nuestro querido 852 genial y también la tira ni está mira charly bueno charly entonces quien para el vaquero 2 que me veo a que hermano todos quieren ver al vaquero todos quieren ver al vaquero hermano porque porque es el vaquero como adora al vaquero recupere la pelota en el que no vi se comió mil y un duele se comió te dieron la navidad y por qué no estás descansando porque hay que trabajar hay que trabajarle este que tenía en el 25 por aquí tengo los regalos una tarjeta de amazon mira recupere la pelota de la pureza hermano tengo mucha ropa ahí hermano mucha mucha ropa sale la natureza la natureza mira aquí no no activa la pasiva aquí no activa la pasiva de la natureza aquí no esta no se activa nunca se va a activar en un gol solitario tan balancea esos números eh mira adivina la natureza adivina mira nada más mira nada más la natureza mira nada más como juega se levanta la pelota es muy peligroso ese siempre hermano ese siempre manda pose mira nada más se pasen hola me cae la pelota de hugo puta mis zapatos está por acá se viene el 9, se viene el 9 hermano se viene el 9 se viene el 9 del equipo está hugo 26 por ciento a ver que se levanta que por los aires esta si la prenda va a ser reneja esta si dice le cae la rata pero que rata la rata del audio aunque obvio hermano ay mal duelo mire esa izahua y le quitó todo hermano le quitó todo tiene mucha presión encima mucha mucha presión claro con la intercesión rápida es más que suficiente y gasta poquito 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 la natureza solo 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 mira ese paso es cruzado finito finísimo se viene otra vez se viene el hugo setenta y siete contra sesenta y siete viva la rata dice joel viva la rata mira el crítico a multicolor a duras penas se levanta por los aires que ni míralo hay el dolor hay el dolor hay el dolor y el dolor y el dolor hoy 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 triplete de hugo hot trick tripletito y nos vamos por la casa hermano sale y me ha recuperado la pelota el misa que recupera la pelota tal misa que me hace misa que hermano mira mira ese pase míralo míralo esos pases esos pases hermano finitos están los pases ya jubilen a viejito no sean así con digito aún no puede dar más aún puede dar más mira para el hugo mira el hugo va por el cuarto quiere el cuarto no le da los números a la calle míralo quiere quiere el cuarto hugo quiere el cuarto quiere el cuarto madre santa ya le da la manita le da la manita todavía esto es remontable ojo todavía es remontable todavía es remontable hermano todavía se puede todavía se puede todavía se puede remontar todavía se puede se viene el que se tira por los dobles y esta si la frena también pero no sé que enjala cuando quiere nada más y se acaba el partido se acaba se acaba el partido se acaba se acaba madre santa 3-1 madre santa esto puede haber ¿cuánto máximo? 5-1 5-2 o algo así 4-2 a lo mucho madre santa madre del amor hermoso este se me hizo un ticket hermano este se me hizo un ticket para las malas para las malas penas terrible recuerden si quieren volver vaqueros del canal hermano vaqueritos vaqueritos porque está triste el vaquero porque no había ganado ya 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 me apestó la multi ay que que feo que feo terrible que feo hermano yo tengo como 5 santanas de esos que horrible eso todo todavía no va de suiza dicen suiza te están gritando entra la cancha hermano todavía se puede suiza todavía se puede terrible 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 claro claro que si entró el siguiente dentro ya entró 8 5 cuidado con este muchacho era bravo primero primero sueltan a krillin que mala onda que mala onda son con ustedes muchachos como voy a soltar primero a krillin entra suizo míralo míralo ya entró suizo hermano espero que aquí ahora si juegues bien hermano que me constaste las 40 dribbles que te aposté a ver mis 40 dribbles este es el morronaldo parece que sí parece que sí charlie este es el morronaldo aquí la cosa es que yo no sé yo no sé yo no sé chino o de hong kong porque todo este este es dialecto no me acuerdo si es chino o de hong kong pero bueno al pan al pan albino albino y en tu culo mi pepino yo lo único que crees es 8 5 2 creo que no dice es un referente es un referente dice o sea si 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 no 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 son canjis este charlie yo tengo entendido que eso no son canjis es diferente es esa parte del japonés 62 de bond puro eh 62 de bond puro manda la pelota manda la pelota por encima del juguito del juguito pase por encima de la naturaleza mira está jugando como está jugando el chino eh uy pero el chino la regó aquí la regó aquí el chino y este se la quita eh este muchacho de aquí se la quita 62 de bond puro 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 no Bruno le tira la pared le tira la pared le tira la pared le tira la pared va a ser que está haciendo 8 5 8 5 2 claro claro que se la ha quitado porque es el chino enemigo de rising song hermano que se lo jugando con quien con quien manda pase excelente pase pero muy largo muy largo el pase de suizo hermano muy largo va a ganar el despeje le va a caer por acá el despeje por aquí la barra Hyuga Tsubasa o uno de estos dos muchachos está bien a quien le cae ay pero no es esa intercepción de Ramizaki tiene que reagruparse suizo tiene que reagruparse suizo tiene que reagrupar no digo que este sea un buen duelo pero tampoco es malo mmm 500 es que le saca le saca afinidad le saca afinidad conozco de hablar conozco 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 pero hablar manda pose el suizo pero se la lee se la lee hermano se la lee se la lee y mira suizo va a ser milagros también él también tiene esos milagros ay pero ay otro milagro del suizo mira esos milagros mira esos milagros 72 contra 78 mmm este si va a ser un indol interesante podría chutar directamente podría chutar va a ser que hace suizo que hace le tiene regate y pasa se saca y salga de encima se lo saca y encima suizo se le levanta copitas ese feo de buff rubuizo manda pase mmm bueno bueno se levanta la rata googleada por los aires mira nada más como se le va mira nada más como se le va 55 contra 67 ese pobre el crítico plata para el que no le dan los números se dio por los aires y no pasa absolutamente es un golazo golazo y se puede 1-0 1-0 hermano fascinante increíble sublime manda la pelota ahora se sale jugando 852 852 haz un game con quien pase por encima de Hugo no pase absolutamente nada de nada pase 1-0 uy que buena lectura que buena lectura de juego la puta madre aquí la va a perder aquí la pierde porque la pierde ojo que aquí la pierde porque la pierde el pier ojo esto es la intercepción de dream collection otra vez está Hugo está dentro del área se viene el segundo se viene el segundo para terminar el primer tiempo 67% 67% contra 50% 78% 19% de Ken quien se eleva se tiró por los hombres y sale volando el Ken y este se puso 2-0 2-0 en el primer tiempo muy bien muy bien dice la gente muy bien va a ser con quien ahora con quien con quien con natureza pero ya se va a acabar el primer tiempo se va a acabar no ha ganado duelo aún en natureza desde regate obvio no le van a dar los números pobrecito en mi Roberto que hay que jubilar a mi Roberto no hay que jubilarlo esto está 1-0 8-5 no ha salido por donde atacar esta formación está complicada ojo ojo a la formación ojito madre santa está haciendo un montón de frío por mi casa es que te voy a agarrar una chamarra tengo frío que buena chamarrita hermano ay que frío va a hacer hermano perfecto sublime sublime ahí estamos que puede hacer Swizzle que puede hacer empieza la segunda parte Swizzle va ganando 2-0 tiene que mantener así el marcador aumentando un poquito más que hace cuando la cae pase por encima del pierre pierre nada puede ser absolutamente nada ventaja de economía como agarrar el urabe como agarrar el urabe míralo 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 hermano está de vacaciones va no le dan los números a Takeshi no le dan los números al guapo de Takeshi el malo terrible va a estar en vacaciones se levanta la pelota de Hyuk ahorita el que va a estar jugando de Vak es su referente banda pasa la rata apestosa la rata que todos conocemos como Isla ay no le cayó la rata azul le cayó la rata azul anda en modo eliminatorio anda en modo eliminatorio hermano terrible se levanta la pelota vamos a ver que puede hacer aquí anda pase 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 pasala toca Izawa venitas la toca es la toca se viene la rata culiada apestosa no se viene 55 contra 67 22% ¡Nada! Esto se pone 3 a 0 Esto se pone 3 a 0 Esto sí Esto sí ya no lo veo remontable Esto sí ya no De todas las cosas remontables que he visto Este no se puede remontar ya Minuto 25 Y no, está muy difícil Está muy difícil, hermano Retira, regate, la dureza, hermano Mira cómo se lo lleva ¡Vámonos! Anda la pelota, pero... Uy, le llevo... No, se comió 3 vuelos 3 vuelos, 3 bloqueo Le bloqueo el regate Un regate y el tío No ¿Sabes qué? No hay que hacerlo de pedo Y vas a darle el punto ya a suizo No te lo puedo creer Esto ya es minuto 30 Ya es minuto 30, hermano Ya es minuto 30 Esto ya no lo veo Ya no lo veo remontable Ya no lo veo remontable ¡Opa! No, olvídalo Olvídalo No, ya no lo veo remontable Uy, porque se ve medio oscuro Ahí está Mal duelo, eh Muy mal duelo Terrible duelo Sí, ya no lo veo el punto ya a suizo Porque pues... Ya metió 3 goles Y no... Y... 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 Y 8... 8-5-2 no ha metido ni uno No... No ha llegado ni al arco No ha llegado al arco Se puede venir Se puede venir el primero En la naturaleza Claro, se puede venir el primero Se viene Hugo, hermano Se viene Se viene Hugo Vamos a ver Vamos a ver 70 Míralo 75 75 75 Contra 77 Gino Este Gino Si viene rusteado, eh Le tuvo a cabeza De un crítico Un crítico dorado, hermano Un crítico dorado Gino Se tira por los aires Y sale volando 3-1 El marcador 3-1 3-1 3-1 Reduce la ventaja Con un gol Pero uno Nada más Dice Uno Poquito 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 Jajaja Sabe jugando Natureza Natureza con Micael Natureza Natureza Mira nada más Este juego Pasa, hermano Pasa por encima 9% Por pie Para rebotarlo Ya no hay nada Que hacer aquí Ya no hay nada Que hacer aquí, hermano No hay nada Que hacer Aparte Le gusté El momentum Mira 300 326 De nombres El Takeshi Hermano Muy atrás El Takeshi Ya no le hice El cuarto Porque quiso Reiniciamos El emulador 3-1 Hermano Vaya Masacre Hermano Vaya paliza 2-2 El marcador Hermano Quedan Dos integrantes Por parte De cada jugador Ojito Ojito Dos integrantes Terrible Perfecto 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 Mi para terminare Mi ultimo ticket Mi ultimo ticket Oh no 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 Te quiero mandar Hermano No 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 Terrible No me ha salido De la punida Vamos De vuelta A los partidos Vamos De vuelta A los partidos Ya entró Suizo Ya entró Suizo Dicen Ya entró Suizo Está esperando Rival Nada más Está esperando Rival Muchacho Amor No No Quiero mandar No 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 puedo Más Solo Porque Es contenido Sensible Uy 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 Este si es Morro Este si es Morronaldo Este si es Morronaldo Ojo Este si es Morronaldo Ojo Ojo Este si es Morronaldo Este si es Morronaldo Este si es Este si es Hermano Hermano, es que Puta madre, todos tienen el mismo nombre No mames Este es Morronaldo Madre del amor hermoso Ahora sí Ahora sí, hermano Morronaldo va a ponerse la 10, dicen Batalla de titanes Se viene Terrible, terrible Esta gente, güey Que malo estas mierdas, güey Que echa tu madre Terrible Sale, empieza ahora sí Empieza el turbopartido, hermano Empieza el partido, hermano Empieza el partido Vamos a ver Como que viene otra vez suizo Viene con Uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Tenemos un brasileño Un equipo brasileño Ay, 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 ay Tenemos un equipo brasileño Ay, 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 ay Sale, Juana Uy, ay, 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 de acción, eh. Lo vamos a ver en acción. Es un escudo, suizo. Tiembla, suizo, tiembla, ahora sí, hermano. Se viene, no se viene, se viene. 56 contra 60, muy angulado. Mmm. Se le va a dar por color, eh. Le va a dar por el color. Esta cosa, ¿por qué no tiene entidad? Tiene enlaces brasileños. Claro que no le va a dar por el color. ¡Se tira lleno por los seis años! ¡Uuuuuh! ¡Madre de santa! ¡Madre de santa! ¡Está durito, eh, el RPG! ¡Está durito! ¡Ay, no! ¡Otra vez mandó un ball! ¡La mandó un ball! ¡Ay, no! ¡Míralo, míralo! ¡Y míralo, suizo! Suizo. Suizo está que no la capta, eh. Suizo está que no la capta. ¡Ahora sí la captó! ¡Ahora sí la captó, hermano! ¡Morrona! 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 ¡Increíble! ¡Sesenta y... ¡Uy, míralo! ¡Sesenta y tres contra sesenta y tres críticos! ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! ¡Gino se levanta, se tira por los oigres! ¡Y este sí la frena! ¡Míralo al Gino! ¡Míralo al Gino! ¡Míralo al Gino, hermano! ¡Se levanta con Leo! ¡Con Leito! ¡Mira! ¡Ay, este duelo sí promete! ¡Este duelo sí promete! ¡Sí promete mucho! ¡Es que mira esos números! ¡Mira esos números, hermano! ¡Mira esos números! ¿Se puede... ¿Puede ser al Pops? ¡Mira, crítico a multicolor! ¡Pero Shester se lo lleva al Roberto! ¡Se lo lleva! ¡Y bustea a todo mundo, Shester! ¡Bustea a todo mundo! ¡Mira ese Roberto! ¡Mira esa banda de Roberto! ¡Se la levanta! ¡Qué buena levantada de pelota! ¡Equí está la natureza! ¡Equí está la natureza! ¡Está con todo el mundo encima! ¡Hay que mandarla de largo! ¡Largo! ¡Pase largo acá, hermano! ¡Aquí! ¡Mira, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Manda, pase Roberto! ¡Roberto, robertiño! ¿A dónde lo mandó? ¡Se la mandó a Shester otra vez, verdad? ¡Encima, segundo! ¡Sí, se la mandó a Shester de nuevo! ¡Se levanta ahora él! ¡Y míralo, míralo, hermano! ¡Está habilitando! ¡Está habilitando a todo mundo! ¡Nada que hacer aquí, hermano! ¡Pase refinado! ¡Pasa por encima del primero! ¡Pase por encima del segundo! ¡Le cae a la natureza! ¡Ojo, a la natureza! ¡Mira, tiene Pascal ahora! ¿Qué tiene Pascal que lo hace especial, hermano? ¡No es consumo, maestro de los duelos! ¡No, sí se lo va a llevar de largo a suizo, eh! ¡Sí se lo va a llevar de largo a suizo, eh! ¡Si no mete escudos ahora mismo! ¡Está aquí solo, 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 hermano! ¡Manda! ¡Pase blanco, blanquito! ¡Pase! ¡Míralo! ¡Qué bien medido tiene los números, eh! ¡Medidísimos, hermano! ¡Medidísimos! ¡Ya! ¡Se metió Brolin! ¡Ay! ¡Ya me se metió Brolin! ¡Quería meterse con una rata, hermano! ¡Pero Brolin dijo que no! ¡No, no! ¡A esta vez, Papu! ¡Ay, míralo! ¡60k! ¡Madre del amor hermoso! ¡Se lleva Brolin de lejos! ¡Se lo lleva! ¡Se puede venir, eh! ¡Que se somete escudos, morro! ¡No cambia todo de modo! ¡Puede ser ahí, Bruno! ¡Puede ser ahí ese caso! ¡Es que sí tener mucho bond! ¡Mucho bond! ¡Así, fijo! ¡Sí te, sí te, sí te... ...de limita bastante! ¡Gino se prepara! ¡Se tira por los aires! ¡Y este se activa el Master Catch! ¡En este sí! ¡Se acaba el primer tiempo! ¡1-0! ¡Vamos a ver este libro! ¡Este libro! ¡Este libro me gusta! ¡35 y 34! ¡Mira! ¡35 y 34! ¡Este! ¡De 2%! ¡Este! ¡No da nada! ¡No da un carajo! ¡Quién era que da más! ¡Este! ¡De otro 3%! ¡Este! ¡De otro 3%! ¡Este da más! ¡No, no da más! ¡Este! ¡De otro 1%! ¡Este! ¡Este! ¡De otro 1%! ¡O sea! ¡El rebuffer! ¡Latinoamericano! ¡Brasileño! ¡Es el mismo que el japonés! ¡Pero! ¡Híbrido! ¡El mismo boosto japonés! ¡Es el mismo que el brasileño híbrido! ¡Es lo mismo! ¡Pero no tiene recambio a bonde! ¡No tiene recambio a bonde! ¡En la defensa no tiene! ¡Tiene espadas! ¡Pero no tiene recambio a bonde! ¡No! ¡No tiene recambio a bonde este muchacho! ¡Los 3 debuffers fijos! Broly y Akai Pero de ahí Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 debuffers 6 debuffers No, no conviene No conviene ser No tiene cambio No tiene cambio No, no tiene cambio a bonde ¡Pero! ¿Susso metió más bonde? ¿Metió más bonde? ¡Metió más bonde! 6% de escudo, hermano ¡Sí metió escudos! ¡Pero esto no te protege de nada, hermano! Y yo nunca he entendido Estas transmisiones ¡Pero Dios! ¡Es que mis orejas son muy Muy, muy, muy peculares, Andrés! ¡Es cuando se me hinchan los guavos! Pasa, participa con la pelota Por encima de todo mundo Todo trito ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me cae el no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, díganle que no! No le dan los números No le dan los números Hermano, míralo Metió 6% De escudo, hermano 6% no te cubre un carajo Hermano, no te cubre nada Se levanta la pelota, hermano Ese más o menos es el volcón de 5-1 Abajo el suizo Hermano, los brasileños tienen 44 Es 44 de bono a brasileños A ver, te estoy diciendo 34 Míralo, 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 míralo A ver, ahorita, déjame hacer los cálculos Saquen la calculadora, hermano A ver 44, 34.562 Ok, 60, 60, ok A ver, calculadora mágica Hace aquí los cálculos, hermano Aquí Ahí no Pero abre bien, hermano, ábrelo bien Concha de tu madre Calculadora mágica A ver 60%, míralo, lleno, lleno, otra vez Menos Menos Que sería 34 34 Punto 5 Punto 5 Más 6 No Me sigue sacando Le sigue sacando 13 de bono Le está sacando 13 de bono, hermano No sirve Ese 6 de escudo No Ese 6 de escudo Nada más está de adorno Ese escudo nada más está de adorno, hermano Le exata mucho número Los dribbles de una vida Que las tienen guardadas Las de clave, hermano Mira, se pasa el largo Pasa el largo Pero no se metió a nadie Mira, mira Esos números Míralo Me ha bloqueado 64 Sí, los lateral Tres es mucho, hermano Es mucho Aquí Suso cometió un error De no llevar escudo Un error gravísimo De no llevar escudo El nuevo fútbol brasileño Vamos a ver si Suso remonta, hermano Se levanta la pelota Está aquí el pase Está aquí el pase, hermano Ese equipo que se armó Como Ronaldo Está muy bonito Muy bonito Y espérate Espérate Que Gino Nada más es un peludio De lo que viene El ¿Cómo se llama? El 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 Manos Wongas Este como le digo yo El ¿Cómo se le llama? Este Salinas El Manos Wongas Que aquí Ahí Ahí donde está El El Gino Va en Manos Wongas Del Salinas Crítica multicolor Para Suez Hermano Mira ese crítico multicolor 52 Contra 57 Oye ese Ronaldo 66 Conte 30 Gino Se tira Por los aires Y activa Trae el Master Cacho Ese Gino Hermano Sale jugando Mira nada más Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio Míralo Míralo 54 ¿Qué tiene este Clásica especial Extensión De pared por 3? ¿Qué tiene? Todo brasileño Fantasma blindado Giro Santana Si ahora si Renta el híbrido Este Pablito Renta el híbrido Pues el brasileño El único híbrido Que renta es el brasileño Porque Tienen mucho Boost a latinos Estás viendo Que tienen 2 3 O sea Tienen de ganancia 10 10% de ganancia Mientras que Los japoneses Tienen ¿Cuánto es? 6 5 6 6.5 Los brasileños Tienen 10 de ganancia Que le bloqueó No Le bloqueó Una intercepción Muy bien No tiene números Se acabó Se acabó Se acabó El partido Míralo Míralo Este Alberto Si defiende Hong Kong Se pone Mira Mira que yo veo Ese equipo Muy difícil Tienes que Un equipo Como mínimo De 20 De escudo Con 58 De bond Que huevo Se tiraba arriba Y siempre Hermano Míralo Míralo El Moro Ronaldo Poniéndose la 10 Moro Ronaldo Poniéndose la 10 Hong Kong Está a un punto Un punto De eliminar a Colombia Está a un punto De eliminarlo Libre Que viene el Kraken Ya Ya Este es La Hong Kong Le queda Moro Ronaldo Y uno más A Colombia Nada más le queda Uno A Colombia Nada más le queda Un integrante Un integrante Che que se viene De campeón Este es el tercer lugar A Hong Kong Le quedan Dos integrantes A Colombia Uno Un integrante Le queda Un integrante A Colombia Si No 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 Si Se van a empates Este Está obligado A irse a penales Y ahí Tiene que ganar En penales Se van a penales Se van de largo Porque Este insta Aquí le empató Con un muchacho Con el OG Que eliminó Al primero Y empató Y eliminó A dos Eliminó A dos Colombianos OG Hizo todo El trabajo Sucio Ya Moro Ronaldo Es el que Se encarga Del resto Hola Hola Pedro Hola Entra el campeón Entra el campeón Hermano Entra el campeón Si viene el campeón Ojo Ojo El campeón Mira Como Como está Muchacho Este empieza El partido Todo Depende Del luchito Hermano Todo Depende De Sante Hermano Del quien Sale jugando Osea Con el morro Ronaldo Ay Pero ya Este victorino Ay Que Félix Ay Ay Mira esto Mira esto Que No me gusta No me gusta Ya el victorino Ya en la cancha Hermano Ay Ese victorino Ese victorino Que hace en la cancha Ese victorino Hermano Se la manda Natureza Hermano Ay Mira Mira esos Números Ay Dios Santo Donde Está Ufiado Está Entre el primer Tipo Pero está Empezando Sale Juan Morro Ronaldo Pero ese Ay Manda pase Manda pase Natureza Es que no me Es que lo tiene Por el escudo Bruno Lo tiene Por el escudito Pase largo No lo puede hacer Nada El Mizugi Mira Mi Tráeme Ay Mi madre Ay 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 No 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 Que Jugada Qué Jugada El Borro Ronaldo Qué Jugadón 54 Contra 64 Le saca Le saca Momentum Mi Color Pero ¿Qué le saca Números? 28 Apuntados No Le dan Los números Al pobrecito De santana Se levanta Todos Los Sabres Y La Frena La Manda La mando para hoy y la mano para afuera lo mandó para afuera lo mandó para afuera hermano terrible claro está ese equipo es que es para el equipo latino dice pascal mire se pascal me sepas al que está haciendo ese pascal a donde va a ser pascal que se puso invisible ese pascal hermano excelente para ser hermano excelente excelsior se levantó la pelota esta es la naturaleza si es la naturaleza no no puede no le van a no no se mete no hay es la rata azul es la rata azul no pensé que era el grave se metió la rata azul hermano y no tiene la técnica claro no puede llegar técnico porque sabe que lo va a perder se viene se viene natureza madre del amor hermoso que baile están poniendo a sangre en el campo en un baile un bailecito hermano no le deja el esférico y apenas 15 15 segundos aquí del partido 66 contra 64 quien por la ventaja de afiñar podría sacarle algo era los críticos hay a penitas le dio mira por ese crítico por el crítico a penitas le dio que él se tira por los abres y no 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 digan lo que no esto se pone uno cero colombia está quedando eliminado hermano manda excelente juego de pases pase 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 ok va a ser que está haciendo pase 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 uy no uy no este tiene auto intercepción no iba a perder el fx va a perder el fx va a perder el fx y se lo manda para atrás claro claro ay ese victorino rebota la pelota la tiene la rata culiada mira ese rebote mira ese rebote ay no pasó por encima de albético de raunca ese es andy no puede ser nada ahorita hermano manda la pelota larga larga se le cae uy no mira ese juego de pases ay le cae la pelota que tremendo juego de pases estamos viendo un baile un baile a quien le están sacando a bailar hermano quien es la quinceañera hoy para mandar esos pases yo quiero hacer la quinceañera ese pinche bals hermano Por esos pinches bailes No, no, no No tiene escudo No hay escudo No tiene escudo 5% Pero Necesita sacar Necesita sacar a este Mikael Tiene que sacar a Mikael Está obligada a sacar a Mikael ¡No saca a Mikael! Una vida más hermano El verdadero Lucha Está logrado Está logrado Excelente Excelente Ay no Pero no se metió a la área No se la metió a la área No se la metió a la área hermano Y estos Estos muchachos Si se la quitan a Hyuga No, 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 no Díganle que no No le está sin vida más O sea, calculadora ¡Cálculadora! Por favor Mándate al perro ¡Hermano! ¡No estás dentro del área penal! ¡Sandy! ¡Popi! 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 ¡No estás dentro del área penal! ¡Ay no! A ver 56 Más 10 23 Hermano 23 Y 6.5 Menos 34.5 Le sigue sacando ganancia Le saca 6 de bond Le saca 6 de bond A Sandy Hermano Le está sacando Mucha ventaja Sandy O sea, 6 es mucho bond Hermano Más contra un equipo de buffer Manda pase Mira, míralo Míralo Morronalo Cómo la mueve Qué rico te mueves Es que es Lucho Sánito Que yo Para el debuff No, no Es que Es que Si hay para armar Para el debuff El problema Es que Las unidades No las Mira Es Morronalo Este es Morronalo Mira Nada más Se levanta La pelota Hasta acá Hasta Naturezer Hasta acá Es el equipo Es el equipo Este es el equipo A momento Es el equipo Que nadie se quiso armar Y es el que Más problemas causa Mira Nada más Pasa por encima De todo Mundo Hermano Y claro La manda Para atrás ¿Este qué tiene? Pues Siempre duelo con él Ah Míralo Línea directa Pascal Míralo Máralo Pero Máralo Máralo De árbate algo Hermano Ponte los escudos En la banca Hermano No seas así Yo llevo escudos Yo llevo ¿Qué son? Yo llevo 58.5 Y 20 de escudo Se viene Se viene Se viene El muchacho Míralo Míralo Mira Nada más Se entra al área Se viene Se viene El fantasma Morro Baldo Madre santa Que Baile Esto Si ha sido Un bals Ahora si Con todo el respeto Del mundo Sacaron A bailar A bailar A Sandy Hermano Yo también Creo que Pensé Que a bailar Así como Quinceañera Madre El amor Hermoso Míralo Por 100.000 puntos Digo 100.000 puntos Le queda Una vida A Sandy Hermano Una Ah no Olvíralo Olvíralo Una vida Una vida Y 131 131 Me acomoda Salve Uy La mandó Mal Uy Pero es la rata Azul Es la rata Azul Es Hyuga Este si es Hyuga Este si se le tiene que adivinar Hyuga Tiene que adivinar Hyuga Está obligado a adivinar Hyuga Está obligado No le queda de otra Está obligado a adivinar Hyuga Hermano Pues la tiene un lindo No adivina Hyuga Y se radunga Se lo lleva No 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 Qué Baila Hermano Míralo 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 Pasa por encima del Misaki Claro Recupera la pelota Está le mandando a la Arigato Le manda a la Arigato Y Hong Kong Pasa 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 La siguiente fase Hermano Madre santa Hijo de su madre No Lo mandaron a bailar a Sandy Hermano Yo también quiero ser quinceañera Otra de esos pinches bailes Madre santa Qué baile Madre santa Eliminaron a Colombia Eliminaron a la gran Colombia Eliminaron al campeón Hijo de su madre Que el campeón está de vacaciones Que no está jugando Nada más va a venir a reforzar a los latinos Va a reforzar a los latinos Y se van a gustear más Sandy nos jugó Lo bailaron Hermano Lo bailaron Al pobrecito Lo dejaron pensando a los colombianos Increíble Ahora si te puedes hablar Un equipo latino de buffer A la gran Colombia Guiño Guiño La Colombia de oro Se quedó Se quedó A medio camino Hijo de su madre No siempre No siempre son partidos Buenos Pero es el Aquí el problema Es que era el campeón Hermano No, no saqué a Higa No saqué a Hugo Mucho de RNG Sí, también Hubo mucho Mucho de RNG A favor de De Moro Ronaldo Pero No le quita el hecho De que jugó muy bien Jugó muy bien Jugó muy bien Sus cartas Jugó muy bien Le sacó beneficio A todos los equipos Hermano A todos Le sacó un beneficio De De 6 a 18 De bon A todos No, no, no No, no No supo por dónde Meterse Hermano No supo por dónde Meterse Sandy No supo por dónde Es increíble Hermano Como el equipo latino Pasando por las sombras Está haciendo un buen equipo Está haciendo un muy buen equipo Terrible Madre santa Aquí me ha quedado Un ratito más ahí No, no, no Tremendo jugador Hermano Y este Es el tercer jugador Es el tercer lugar Ojo Es tercer lugar Moro Ronaldo Me ha quitado Los pinches escudos Hermano ¿Qué hago? ¿Hago esto? Mira Tres escudos Hago esto Hago esto Hago esto 20 escudos 58 de bon Ahí está Fácil Facilito 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 Ay hermano ¿Qué formación juega? Una, dos, cuatro Una, dos, cuatro Una, dos Ah, sí está bien De momento lo voy a dejar así Bueno gente Puro llanto No he visto Están leo No, hermano Es que el leo Tiene autointercepción El leo El leo Tiene autointercepción No tengo Hops No, no me digas Eso hermano No me digas O sea Que no tiene Hops Nos dimos cuenta Hermano No, no soy Gay Ahora resulta Ahora resulta Bueno El usar Hops Es gay Bueno El usar debuff Es gay Usar todo aquí Es gay Aquí todo es gay Hermano Aquí jugar a este juego Te vuelve Gay Todo aquí es gay Hermano Todo aquí es gay Bueno Yo ya Me voy despidiendo Gente Nice matches Buenas partidas Por parte de Hong Kong Muy buenas partidas De alto calibre Alto nivel Yo ya me voy despidiendo Gente Yo los quiero mucho Este Nos veríamos Algún día Si es que vuelvo a aparecer Y este Besiten el siempre sucio Bye bye gente Les quiero mucho Bye bye Bye